Música 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 Yo sé bien que estoy afuera, el día que no me vuelas, se ve que te has quedado Llorar y llorar, llorar y llorar Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y siempre me vas a olvidar En el principio quiero, amo siempre lo que quiero Y si no me vas a olvidar, porque los dos no viven Y nadie se ve con ella, pero sigo siendo el rey